Cuando Adán y Eva se encontraban en el jardín de Adén, tenían en abundancia todo lo que necesitaban para su sustento diario. No tenían dificultades, problemas, ni dolor. Como nunca habían pasado por tiempos difíciles, no sabían que podían ser felices. Nunca habían sufrido tribulaciones, así que no podían sentir paz. Con el tiempo, Adán y Eva transcririeron el mandamiento de no comer del fruto del árbol, del bien y del mal. Al hacerlo, no estaban más en el estado de inocencia. Empezaron a experimentar los principios de la oposición. Enfermaron, se deterioró su salud y comenzaron a sentir tanto tristeza como felicidad. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva supieron que en el mundo existía el bien y el mal. Su decisión hizo posible que cada uno de nosotros viniera a esa tierra para ser probado. Se nos bendijo con el albedrío, que es la capacidad de tomar decisiones y llegar a ser responsables de ellas. La caída hizo posible que sintiéramos tanta felicidad como tristeza en la vida. Al sufrir tribulaciones, nos es posible comprender la paz. Nuestro Padre Celestial sabía que esto sucedería. Era parte de su perfecto plan de felicidad. Él preparó la manera mediante la vida de su perfectamente obediente Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que mediante su expiación, venceríamos cualquier dificultad que tuviéramos en la vida terrenal. Vivimos en tiempos difíciles. No necesito enamorar todas las fuerzas del mal en el mundo. No es necesario describir todos los posibles problemas y aflicciones que son parte de la vida terrenal. Cada uno de nosotros es consciente de sus propias luchas contra la tentación, el dolor y la tristeza. En la vida primortal, se nos enseñó que el propósito de vivir aquí era para ser probados y tener oportunidad de crecer. Sabíamos que afrontaríamos las maldades del adversario. A veces, percibimos más las cosas negativas de la vida terrenal que las positivas. El profeta le enseñó, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. A pesar de todos los problemas que tengamos, debemos dedicar tiempo a ejercer activamente nuestra fe. Ello traerá a nuestra vida el poder positivo y lleno de fe de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial nos ha dado las herramientas para ayudarnos a venir a Cristo y ejercer fe en su expiación. Cuando esas herramientas se convierten en costumbres básicas, proporcionan la manera más fácil de encontrar paz en medio de las dificultades de la vida terrenal. Hoy quisiera analizar cuatro de estas herramientas. Mientras hablo, podrías evaluar la manera en que usas cada uno de ellas. Después, busca la guía del Señor para determinar cómo podrías utilizarlas mejor. La primera herramienta es la oración. Habla seguido con el Padre Celestial. Dedica tiempo cada día para compartir con Él tus pensamientos y tus sentimientos. Di de todo lo que te preocupa. Él se interesa tanto por sus aspectos más importantes como por las más cotidianas de la vida. Comparte con Él todos tus sentimientos y experiencias. Debido a que respecta tu albedrío, el Padre Celestial nunca te forzará a que ores. Pero al ejercer ese albedrío, incluyelo en cada aspecto de tu vida diaria, tu corazón comenzará a llenarse con una paz optimista. Ese paz tendrá una luz eterna. Ese paz traerá una luz eterna a tus tripulaciones y te ayudará a resolverlas desde una perspectiva eterna. Padres, ayuden a proteger a sus hijos amándolos con el poder de la oración familiar por la mañana y por la noche. Los niños son bombardeados cada día con los males de la lujuria, la codicia, el orgullo y una gran cantidad de otros comportamientos pecaminosos. Protege a sus hijos de la influencia mundana al fortalecerlos con las poderosas bendiciones que se reciben de la oración familiar. Ese debe ser una prioridad no negociable en tu vida diaria. La segunda herramienta es estudiar la Palabra de Dios en las Escrituras, en la que proviene de los profetas vivientes. Hablamos con Dios mediante la oración, y la mayoría de las veces Él se comunica con nosotros mediante su Palabra escrita, para saber cómo suena la voz divina y sentirla y leer las palabras de Él. Estudia las Escrituras y medítalas. Haz que sean una parte integral de tu vida diaria. Si deseas que tus hijos reconozcan, comprendan y obedezcan los susurros del Espíritu, debes estudiar las Escrituras con ellos. No cedes ante la mentira de Satanás que no tienes tiempo de estudiar las Escrituras. Elige un momento para estudiarlas. Diviétese en la Palabra de Dios cada día. Es más importante que dormir, que los estudios, el trabajo, la televisión, los videojuegos y las redes sociales. Quizás tengas que reordenar tus prioridades con el fin de tener tiempo para estudiar la Palabra de Dios. Si es así, hazlo. Hay muchas promesas proféticas de bendiciones relacionadas con el estudio de las Escrituras. Si dedicas tiempo todos los días en forma personal y con tu familia, al estudio de la Palabra de Dios, la paz prevalecerá en tu vida. Esta paz no vendrá del mundo exterior. La paz vendrá de tu hogar, de tu familia, de tu propio corazón. Será un don del Espíritu que irradiará de ti. Influirá a la gente que te rodea. Estarás haciendo algo muy significativo para aumentar la paz en el mundo. No digo que dejarás de tener problemas. Recuerda que cuando Adán y Eva se encontraban en el huerto, no tenían problemas, pero tampoco podían sentir felicidad y gozo y paz. Los problemas son una parte importante de la vida terrenal. Mediante el estudio consistente y diario de las Escrituras, encontrarás paz a pesar de la confusión que te rodea y la fuerza necesaria para resistir las tentaciones. Lográs tener una fe firme en la gracia de Dios, y sabrás que mediante la expiación de Jesucristo, todo resultará bien en el debido tiempo de Dios. Al empeñarte por fortalecer a tu familia y cultivar la paz, recuerda la tercera herramienta, la noche de hogar ceremonial. Ten cuidado que no hacer que la noche de hogar sea una ocurrencia tardía y un día ocupado. Toma la decisión de que los lunes por la tarde tu familia estará en casa toda junta. No permites que las exigencias del trabajo, del deporte, las actividades extracurriculares, los deberes de la escuela, ni ninguna otra cosa, sea más importantes que ese tiempo que pasan juntos como familia. La forma de aliviar, llevar a cabo, la noche del hogar es tan importante como el tiempo invertido. El Evangelio debe enseñarse tanto formal como informalmente. Haz que sea una experiencia significativa para cada miembro de la familia. La noche del hogar es un tiempo preciado para dar testimonio en un ambiente seguro, para aprender y enseñar, planificar y organizar, para fortalecer los lazos familiares, para establecer tradiciones, para hablar los unos con los otros y, lo más importante, divertirse. En la pasada conferencia general del abril, la hermana Linda S. Reeves declaró firmemente, y cito, debo testificar de las peticiones que se reciben mediante el estudio de las escrituras y la oración diarios, y la noche del hogar cada semana. Estas son las prácticas, que ayudan a quitar el estrés, dan dirección a nuestra vida, y darán protección en nuestro hogar. La hermana Reeves es una mujer muy sabia. Te insto enfáticamente a que adquieres tu propio testimonio de estos tres hábitos cruciales. La cuarta herramienta es ir al templo. Todos sabemos que no hay un lugar de más paz sobre la tierra que los tiempos de Dios. Si no tienes una recomendación para el templo, esfuérzate a merecer una, y cuando la tengas, utilízala a menudo. Establece un tiempo para ir regularmente al templo, y no permites que nadie ni nada te impida estar ahí. Cuando estés en el templo, escuche las palabras de las ordenanzas, ora, y medite acerca de ellas, y procura comprender su significado. El templo es uno de los mejores lugares para llegar a comprender el poder de la expiación de Jesucristo. Búscalo ahí. Recuerda que se reciben muchas mediciones al llevar al templo los nombres de tus propios familiares. Estas cuatro herramientas son costumbres básicas para afirmar en tu vida en el poder de la expiación de Jesucristo. Recuerda que nuestro Salvador es el príncipe de paz. La paz en esta vida terrenal proviene de su sacrificio expiatorio. Cuando oramos a la mañana y a la noche en forma constante, estudiamos las Escrituras diariamente, tenemos la noche de hogar todas las semanas, y asistimos al templo regularmente. Cuando oramos a la noche, estamos respondiendo activamente a su elmicitad e invitación a, venid a mí. Cuando más desarrollamos esos hábitos, más ansioso estará Satanás por hacernos daño, pero menor será su capacidad de hacerlo. Mediante el uso de estas herramientas, ejercemos nuestra abedrío de aceptar los dones completos de su sacrificio expiatorio. No sugiero que todos los problemas de la vida van a desaparecer si lo haces. Venimos a esta vida terrenal precisamente para progresar por medio de las dificultades y las pruebas. Los problemas nos ayudan a llegar a ser más como nuestro Padre Celestial. Y la expiación de Jesucristo hace posible que lo soportemos. Testifico que al venir a Él activamente, podemos soportar toda tentación, todo dolor, toda dificultad que enfrentemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.